En Simón Rack, como ya sabéis, no solo tenemos a vuestra disposición estanterías metálicas, sino que disponemos de una amplia variedad de productos, como la familia que os voy a presentar a continuación. Nuestros bancos de trabajo. En primer lugar, os quiero presentar nuestro banco de trabajo más clásico, el Simón Work BT0. Todos nuestros bancos de trabajo se caracterizan por tener una repisa superior principal y otra inferior. La repisa superior está elaborada en MDF, de 1,6 centímetros de grosor, lo que confiere al banco de trabajo mayor estabilidad y lo que lo hace más resistente para el trabajo diario. Este banco de trabajo es nuestro Simón Work BT1. Lo que hace especial este banco de trabajo son sus tres repisas superiores, que todas aguantan hasta 25 kilos de peso y además se pueden colocar en dos posiciones diferentes. Una normal o horizontal, que sirve como soporte para herramientas, y otra, como podéis comprobar, inclinada. Lo que hace a este banco de trabajo es el banco ideal para procesos de ensamblaje en los que se requieren diferentes piezas. Una de nuestras joyas de bancos de trabajo es el Simón Work BT2. Este banco de trabajo se caracteriza por tener un panel perforado de herramientas cuyos agujeros están a la misma distancia y además se pueden colocar en ellos accesorios como ganchos. Además contiene un cajón con guías telescópicas que sirve para almacenaje de utensilios. He de deciros que todos nuestros bancos de trabajo están disponibles tanto con cajón como sin cajón. Nuestro Simón Work BT3 es un banco de trabajo que contiene panel perforado de herramientas y una repisa superior, lo que hace más fácil el trabajo. Además su perfil, al igual que todos nuestros bancos de trabajo, es de 5 x 5 cm. Esos 5 cm dotan a nuestros bancos de trabajo de mayor resistencia y estabilidad. Todos nuestros bancos de trabajo, a partir de 120 cm de ancho, disponen de un refuerzo lo que los dota de mayor resistencia y capacidad de carga de hasta 600 kg de peso. Nuestro Simón Work BT4, aparte de contener su repisa superior, lo que hace diferente a este banco de trabajo es que es el banco ideal para puestos de trabajo en los que hay que embalar o empaquetar. Nuestros bancos de trabajo BT6 son los únicos cuya estructura metálica viene con tornillos. Esto es porque son los bancos de trabajo que más capacidad de carga soportan, hasta 800 kg de peso. Están disponibles tanto en metal como en MDF. ¿Necesitas mover tu banco de trabajo? Tenemos la solución. A todos los bancos de trabajo de Simón Rack se les puede colocar ruedas, para mayor comodidad y adaptabilidad.